El Papa cumple 86 años. Nació el 17 de diciembre de 1936 en el porteño barrio de Flores, en Argentina. Desde que se convirtió en Papa, Francisco ha pasado algunas veces su cumpleaños con niños del hospital pediátrico Bambino Yesú. El año pasado Francisco no tenía muchas dificultades para caminar, pero los 85 años no han sido amables con su rodilla. Debido a sus dolores, este año se ha desplazado a menudo en silla de ruedas. El Papa ha dicho que no se plantea en este momento operarse la rodilla porque en 2021 tuvo problemas con anestesia en su cirugía de colon. Pero los dolores no son un impedimento para la agenda del Papa. Al final de enero hará un viaje de una semana a África, concretamente a República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Y en agosto hará un viaje más corto a Lisboa por la Jornada Mundial de la Juventud. Todo esto a pesar de que al volver de Canadá, el Papa dijo que debe bajar el ritmo de sus futuros viajes. No creo que pueda andar con los tres ritmos de viaje deprima. Creo que a la mitad y con estas limitaciones debo risparmiar un poco. Pero la agenda del Papa no da señales de relajarse. También participará en los preparativos para la fase universal del Sinodo de Obispos. Sucederá en Roma en octubre de 2023. A sus 86 años, Francisco planea mantenerse tan ocupado como siempre.